¡Gracias! 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 mi abuelo materno, creador y propietario al baronismo rollo, que podría replaticar en Cartagena Bolívar, Valentín Anillo, su nombre, su abuela, zona, y busca en el plan. ¡Ábrete porque no hay el cuo, no vale! ¡Ábrete! ¡Todo con el cerrado, ábrete! ¡Así, así! ¡Esa! ¡Esa! ¡Papá! ¡Ahora! 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 ¡Ahí, ahí! Gracias. 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 Gracias.